Y continuamos con otro video, Hermes Jiménez Estamos consintiendo a Amatoia ahorita Ya le dieron tamales, o no? Si, ya le dimos tamales Le gusto el tamal? Si, porque no tenia carne Aquí dejó un poquito No tenia carne Se le habrá comido loco y esta No, a su mamá le gusta tapar los tamales Y es que si estaban buenos tamales Y a su mamá le gustaba otro Que como la mamá Solo le busca la carnita Como ese? Nos regalan un tamal aquí Si, entonces a mi alguien dice Estaba de nuevo en el medio Osea que solo la carne le buscan? Yo tambien Yo pero a mi los tamales me gustan que sean chiquitos Si Porque si el tamal es muy grande trae mucha masa Si Y a veces trae poquita carne Ay que tanto es bueno el tamal Te importa la masa verdad? Pero Cuando quita la masa y el agua después Si Si Ay que se lo dañe Ay que se lo dañe Uy Va marte Hoy si tiene buenas visitas Si Hoy viene el señor Aidee ¿No sabe que es el señor Aidee? Que ya le ha vio la cámara Aidee viene No pero tiene que Jajaja Tiene que venir a ver a la abuelita ¿Que esta? Ella es que iba a traer a esta Estaba poniendo bien seco No se va a traer Solo el café me hace falta y la traer Y yo creo que le voy a traer el café con lechita Ah si? Va a traerle una Voy corriendo a traerle un café Vean que rique Yo le digo para poner una tanda Ya voy a verle con queso Así me gustan a mi Con queso recién hecho Que esta señor Aidee? Como esta? Bien No logramos ver la procesión de los niños Es que ustedes muy tarde llegaron No, no, no 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 Es la reumatí, ¿verdad? Sí ¿Y de qué da eso? ¿Te la da? De estas cosas que pasa a uno ya Entonces la reumatí tiene que trabajar Y de allí también la edad Siempre dije yo que le iba a venir a pintar las reumatí Sí Tiene que tomar bastante calcio Pero a mí me gusta color de suavecito Tiene que haber hecho jovencita para que esto Porque yo no sé qué es así Ya, ¿y qué dice el doctor? No, que le dame medicina, pero no le dame Hoy le estoy dando sobra A que me apriete fuerte Así A medida que hoy he venido a consentirlo a las niñetas Mire, por la manita mía, suavecita, suavecita Sí A mis mienes le va a dar un masaje dentro de poco, dice En los pies Sí Solo que con premita suave, ¿verdad? Las niñetas tienen compromiso que tienen que darse esta noche Para consentirlas toda la noche Para que ella duerme y ustedes se quitan a las de ellas A veces y duerme Tiene que dormir Pues no me la llevo para mi cama Estoy me la llevo, chingada, ahí no me la llevo Que la lleve a ese señor Day y que la tenga ya Le damos a consentir todo ¿O no le gusta dormir en otra parte? Sí ¿Ya se caía? ¿Ya se lo botaba? Sí, ya lo botaba Me dijo la señora que tenía calentura Me quedó en la calentura Pero aquí no se siente caliente así, de temperatura Solo de las manos está calientita ¿Y qué hizo los gatos? Ya regalé dos, te lo daban a dormir ¿De verdad? Está en promoción el gato ¿Y por qué no lo adoptan ustedes? Ustedes no tienen gatos No, pero ya vamos a conseguir un gato Vaya, ya tiene uno, dice Pero gato, gata no Gato ¿Más chiquito? Mira, qué gracioso Es que como Pero no le hagas Mira, mira Llevarte el gato Porque yo no sé qué gato es gato Vos lleváselo Y como ahí está llegando gente comprado Y si usted dice ¿Me regal un gatillo? Es que además Ustedes no tienen gatos Mira, dice que Saúl le va a traer uno Por eso no ha conseguido uno Dice que ustedes le van a traer uno A mí no me han dicho Que yo les traiga un gato Porque ella dice Si queremos uno Pero a mí me dice Saúl le va a traer uno Para qué van a traer Sonotecos Es en Salvador Trajo uno mi hermana La gata De ella lo trajo Pues sí, no es de la abuela Los sonatecos Maliantes Uy No, no tengo nada No 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 No, no soy neco Los pescadores Los pescadores Dicen que van a la pesca Los sonatecos Son cocoteros Ah, sí, cocoteros Ajá ¿Cocoteros? Ciudad de los Cocos Sí, Ciudad de los Cocos La ciudad de los Cocos Pero por qué le llaman La ciudad de los Cocos Porque hay bastantes Cocos Pero yo voy y no he visto nada Ay, Dios No he visto nada Yo he visto bastante gente Veniendo Cocos Por eso Pero veo así La entrada de Cocos Que se ve así Y yo Cuando uno va Ah, en una barra Hay que haber partes Sí, hay partes Ajá Mamá Toya ¿Y sus abuelitos Cómo se llamaban? Ay, ni una tienda ¿Los papás? No, María Ella se llamaba Mi abuelito ¿Su abuela? Papá Chuba La mamá Toya Y el otro Nacer de mi padre Sí, por eso Papá de nosotros Sí ¿El abuelito? Pero no hay ni un Mi abuelo No hay ni un Jesús En la familia Sí No, pero los hermanos Ay, pero Solo nietos Nietos de Jesús El hermano Bueno, es mi nieto Este, el de Fermín Y a la Claudia Por eso le pusieron Jesús Pues aquí hay un Jesús No, Claudia Porque cuando la salida Iba a la escuela Llegaba una Una compañera De estudios Con él Y como se llamaban Como hermanas Y se llamaba Bayer Jesús Entonces ella Le pusieron Jesús Mamá Toya ¿Y usted cómo se conoció Con papayito? Así en las procesiones ¿En la iglesia Se conocieron? Sí Ay, qué romántico Y fue con Baila No O sea Pero cuando vivimos Al docer Pero es cierto Que yo En la prevención Ahí Y así A mí O sea Que siempre fueron De la iglesia Claro que sí O sea Dios Miren que fue un matrimonio Bien duradero Nunca se pararon Jamás Gracias a Dios Miren que ejemplo Para toda la familia Y digamos que Casi no pasaron Mucho tiempo Así que se iba Papayito A trabajar lejos No Yo le dije Si no te casas Conmigo Le dije ¿Qué le dijo usted? Así como se van ahora Gente que se van Años lejos Si no te casas Conmigo Le dije Yo me voy Y el niño Logro perder Como que vayan De chiquiño Allá donde mi viejito Papá Ya no le gustó Y yo me voy a ir Así le digo Le puso Entre la espada Y la pared Pero casi no pasaron Le digo Ya en la familia Cuando tuvieron No en el hogar Siempre estuvieron Casi cerca Digamos que Papayito Se haya ido Trabajar meses A otro lado Casi no No Solo de hogar Siempre juntos Siempre juntos Miren que bonito No es que pasaron Fueron años Años a trabajar A otro lado Siempre Yo siempre me acuerdo Que los vi juntos Siempre Yo platiqué Con papayito Hace como Cuatro años O tres Me dice que Perteneció A la legión De María Imagina pues A Honduras A Honduras A Honduras Miren Y como es la bendición De Dios Porque a través De eso Toda la familia Ha sido una familia Bien próspera Así Así eh Yo les digo que De lo que me va a ir Gracias por la Trespa del comal Vaya Gracias por la tortilla Mira Doña Carmela Yo quiero queso Le voy a poner Le voy a poner Un poquito de queso Pero me la voy a ir Para acá Está llena Con las tazas Con las tazas A mí Jiménez Estamos hablando De cómo Conoció A Toya Con papayito Venga Estás con nosotros Dígame Carmen Si está bueno Porque no está caliente Por eso está bonito Matoya Le damos cafecito Aquí siéntese Así está caliente Está caliente Está caliente Ya está caliente Está caliente Está caliente Está caliente A mí Jiménez Estamos comentando Cómo se conoció A Matoya Con papayito En procesión Esa de verdad Si En la iglesia En la iglesia Será que en la iglesia Se encontraba Matoya Cuando vive Esa gran hombre Dijo Uy Hombre Si me caso yo Dijo Es que fíjese El bien elegante Si mi abuelo Alto Delgado Y esos Niñecas Así Yo no te lo doy ¿Ah? No, agregando Y así ¿Guay? Mamita Mi niño está Corazón La iglesia Se cae Con los chistes Con los chistes Con los chistes Se cae Se cae Se cae Se cae Se cae Se cae Las entradas Pero siempre Se cae Pero imagino Que bien elegante Porque hay una estatura ¿Y de cuántos años Se casaron? No sé 24 22 24 años Pero mira Mamatoya Han tenido Bueno Ocho hijos Ocho Pero tienen un montón De nietos Y nietos Ya Sí Y nietos Que están Mamatoya Y lo bonito De que A ella le dicen Como a ella Le decimos Mamatoya Y niños Que no son nietos Así le dicen Así le dicen Todo Mamatoya Así le dicen Todo Y yo no sé Y me preguntan A mí Los niños Siempre No son nietos Pero se dirigen Prácticamente Mamatoya Es la raíz De toda esta gran familia Y por aquí Es cuidarla Porque es La piedra angular De toda Este montón De generación El tesoro Que tiene El cantón Las ramas Las ramas Que van Son las Así Así Faltan todavía Las ramas Todavía Que crezca Mira las nietos Que chichones Las ramas ¿Ah? Las ramas Le falta Que echen Otra ramita Le traigo Una almohada Para que quede Hay una Hay una No Yo no 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 Le traigo Una Almohada Aquí Arifia Me apasiona ¿Nietos? Sí Nietos Nietos Nosotros somos nietos ¿Para? Los hijos de ustedes ¿Vis? Vi nietos Así como la adición Es que yo sabía que eran visca nietos No, esos son Pinos Tátara nietos ¿Y tatarán nietos no tiene? No, tatarán nietos No, porque nadie se ha casado de un nieto Sería Ajá Si un nieto se casa y tiene hijos es tatarán nietos Sí, pero ahorita cuéntame ¿Quién es mamá no es tatarán? De los paroles De los bis nietos Digamos Ah Mabricito Mabricito No, no tiene tatarán nietos No, no tiene tatarán nietos De los bis nietos O sea, los tatarán nietos Estos están madrientos caros No, mamá ¿No le cae más el café? ¿La mamá tolla? No No A mí me cae más que no me den Jajajajaja Bueno, entonces sí le están dando Sí, por eso le pregunto a ti Es decir Porque ella dice que sí le encanta el café Pero no le dan Jajaja Dice que le gusta la tarta en la tara O tiene que seguir a Delta En las tazas ¿Por qué Delta? Del tamaño que a ella le gusta No le gusta chiquitito A mi tampoco me gustan las tazitas chiquitas Si, si, si Si medianita pa Miren va a dar todo el cafecito Con tamalito ahí lo da Y capaz que ella ahorita esta pidiendo café Es que tenemos ese vicio nosotros del café Si ¿Y usted cuantas tazas ni a Carmen? ¿Yo? Pues a mi me lo han prohibido el café Pero siempre me lo bebo Pero ya no bebo igual como antes Porque antes bebía una mañanita Cuando me levantaba Bebía para el desayuno Y si tenia necesidad yo bebía a la hora El almuerzo Y como a las 3 de la tarde otra vez ¿Se va a costar? La mañanita me tomaba 5 tazas de café Si ¿Ahora no? Si Yo cuando estaba trabajando bebo poquita Porque todos los otros padres hay uno Y van a retratar Pero aquí Siguiendo el termo así Que en la mañana me lo haré Es por el café que cabe Loca Pero le duele a mi mamá No Aunque Loki Ya no la conoce como tia Como tia No te voy a enamorar No te voy a enamorar Te lo enseño Claudio Es que el no me quiere Pues si la quiere La quiere Loki Si se quiere Si a veces llega a ponerle la cabeza Loki ¿Vení? Pero la princesa si porque esta Estuvo mas tiempo en la casa Y un día vi un video en el que usted le llevaba a la princesa así Así la iba sacando Es que estaba jugando A veces se hacía la muerta Se hacía entonces Comencé yo a sacarla con el tia Y ella maja así Haciéndose Entonces le digo a la armida Tomo el video Y tomo el video Y yo arrastrando la pizza Pero se hacía la Maja abierta así Pero no la estaba sacando para la calle Pero ella se hacía La que no Gracias Hoy si esta bien Aquí esta los animalitos Vaya pues Vaya Mucho gusto que me digan bien Vaya Igualmente Ahí venga a echar tortillas mas seguidos Bueno Ya no va a agarrarse Hagamos pupusas un día así Ya no va a agarrarse Si quiero agarrar a mi mamá Venga hace unas pupusas de aquí Y la graba Las de pollo Le gusta mamatoya dice Vaya Unas pupusas de aquí Lara vamos Mira otra tortilla Es que ya voy a ir a traerle el queso Ah si Que ya va a salir Ah pero lo tiene encargado Pero mire Con quesito Aquí tengo una Que estoy recolectando Para lo que Para mí Para mí Si esta gordo Si esta gordo Y esta de quien es? Tami es el Hagamos pupusas un día así Si Si Ese es Tilinte, ese se llama Tilinte Ese es el que me encanta Porque el colochito es bueno Tilinte ¿Y por qué le dicen Tilinte? Ellos lo pusieron ahí Y cuando lo pusieron de acá De la niña Ah, no, no Vamos a tomar una foto para recuerdo Uno, dos Dos y tres Cabal, cabal Uno, dos A la toya, ve a la cámara Uno, dos, tres Otra vez Está tan lucky, quiere salirme Dos y tres Eso Ahí está Ya Mira, solo dice foto y ya van ellos Es que ellos son parte del equipo Mira, de poses Se puso ahí Son parte del estudio de grabación No Es que le sacaran una y la pusieron en radio Sí, pero van a tener recuerdos de estos animalitos Casi Casi no los quiere mucho Yo creo que no Yo voy a morir antes que ellos Ay, para creer que cuando le hablo Ajá De la muerte de... Dice que quiere morir antes Anda una cortita con la que le ponemos la cabeza De verdad De verdad, que quiere morir antes de ver la muerte De verdad, que quiere morir antes de ver la muerte Y un día yo le dije de que... Este... Que me la revesaran por favor Y le pedían... Y vino de vuelta Imagina pues De hecho no le hicieron chicharrón Ay... Pero mira, de lo que se sacan varios chicharrones Así venía Está mal, hagámoslo No Está bien gordito Mira, este... Así al horno En una puya, mire En una puya lo ponemos y pasa Ricos en esto Te va a surgir la manteca Medio sed y con tortillas calientes Pero me voy a ver si... ¡Grosero! Jajaja Mira como grosero No es gracioso, mamá Mira, ya lo vas a salir a nadie Ya está acá hablando de la lengua chicha La chicha Ay, lo que vi con chichita Chichita Y es la princesa Diciendo que te vas a comer con pescadita Pero a la princesa pescadita En pescadita la comemos Sí, es con yuca Con yuca Como grosadita la parte Con yuca Con yuca Con yuca Pero en cambio este es como piezas Sí, chicharrones Sí, este es chicharrones Una parte de chicharrones Allí sí voy a pedir bastante tortillas Jajaja Y una parte la vamos a tener en pindolorio Y otra en... Chicharrones ¿El chicharrones? No, fue ahí todo loqui Ya, mira, todavía me dio hambre Sí, hambre De verdad me van a ir con tortilla caliente Jajaja Ni el pelo se pierde porque fíjense que del pelo podemos hacer una almohada Le quieren marcar el territorio Le quieren marcar el territorio ¿La vio dos veces? ¿La vio dos veces? Está marcando el territorio Le cae una maldición Mire, si la orina Pues es de ponerse como Es porque ya la siente dueña Así es Es porque usted es de su propiedad Sientas entonces engalanada con eso No, seguro Dice que había este año de... De maldición Ayer la orinó a Almis Jiménez ¿Ya la marcó? Lo que pasa es que Almis Jiménez es de la propiedad de Loki Ajá Yo un día allí en el cruce estaba con Un chucho de esos 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 Ahí viene ¿Y cuando el gato vino a mató ya? ¡Ay no! ¡Qué terrible! ¿Se acuerda cuando le vino a un gran gatote allá del cuadro? Ahí está el gato así ¡Pero el churro! Y todos ustedes Allí, viera que horrible va ¿Y usted se sintió primero? No, me sentí bien mal ¿Se sintió primero usted? Pues sí ¿Y dónde estaba el gato? ¡Estaba cayendo, vi! ¿Dónde estaba el gato? ¡Ah, sí! Yo hubiera pensado ¿Y está lloviendo o qué? No, yo por eso me quedé viendo ¿Y echada estaba? Me quedó el gato de esa mañana ¿Echado? Echada de la vida Ajá Un chorro ¿Y dónde le cayó a Almis Jiménez? ¿Dónde les cayó el chorro? ¿Dónde les cayó? ¿Cayó? ¿En la cama? Sí, en la cama, en la cabeza Pues para que el gato quizás estaba marcado a territorio también Yo creo que andaba marcando Se lo habían regañado el tamato ¿Qué fue? No, es que el gato le porta mal Entonces andaba así correteando con un montón de gatos Entonces, ¿a ver qué le pasó? Ah, fue un día que venimos a acarrear a los gatos A ver que estaban peleando, ¿me acuerdas? Sí El gato cochino ¿Qué se hizo el gato? Ahí anda Ahí anda El gato El gran gatón El gran gatón En la escuela estuve leyendo la historia de Andalucos a la casa De un perro despreciado ¿Pero cómo lo dice la obra? ¿Nerón? Sí, Nerón Sí, ya lo he escuchado Allá no estuve en la escuela No estuve dando la clase de eso, de los perros, ¿verdad? Y que trata de la vida de realidad Sí, que así es Que le comía los zapatos a Toribio Ajá Y se comió una bola de jabón Ajá De cebo Ajá Y entonces estuvimos hablando de eso De la vida de los perros Y que así andan Y así les pasa Porque no les... Solo comía tortilla dura, dice Y así le pasa a los pobres Una tortilla que hasta mota tenía Sí, estoy acerrando bien Y que así pasan los pobres normales Pero, pero... Algunos de nosotros Sí, porque hay chucho que... Que bien cuidaban a la casa y siempre es mañoso Porque el que estaba aquí en su casa Otro que estaba marcando en el territorio Ese chucho era... Aquí estaba bien cuidado Porque... Comiendo buenos platales de comida Y ese... Y podía le tarasqueaba la comida a uno de la mano Era galgo Ya vio Que los tres marcaron en el mismo lugar Hasta acá en el amarillo En el amarillo también del otro lado Y es que va tu alidad Es para que esta elba tiene pegue ahorita Ajá No, también te lo voy a llevar Jajajaja Otra vez, en el mismo tiempo Un allá, otro aquí y otro arriba Amigueles, nos vamos a despedir Bueno, pues ya nos vamos a ir Señorita, despídase Saluditos a todos Y que suscriban Nosotros nos vamos a quedar aquí con Matos Sí Hay una hervita brisa Vamos a quedarnos haciéndole barra a Matos Hasta que oscurezca Pero nos despedimos En que te den los pulitos En que te den el charco ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?